Escuché de allá donde estaba, ojo, me van a tomar fotos con esto siempre y me van a volar con la mujer, mi hija. ¡Ay, Miguel! Allá está el charro riendo, o sea, más que que bote. El charro, que el charro le da trompar que sea. Ay, ¿qué quieres que el charro me pegue? Vamos, vamos a hacer una broma, vamos a decirle, vamos a decirle que el pahuate necesita el carro, que el vino para arrolar. ¡Vamos, pahuate! ¡Ah, loco! ¿Qué va a quedar aquí? ¿Qué quieres que me pegue el charro? ¡Vamos, hombre! ¡Vamos! ¡Ah, te canta ahí, mira, mira, mira! ¡Vamos, hay, mira, mira, mira! ¡Vamos, pahuate! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! ¡Tú at pathos! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! ¡Oh, hombre! Cuatro, espérale. Mira, ahora que lo garras nos vamos de parro. Es la pastillita, vaya que la pastillita es cierta. Ey, si esta para uno ya. Ey, venga acá, vas a hacer que la pastillita lo haga mal. Me acabé de tomar la culita. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya. Vaya como bebe que entra y sale. Ey, es que media hora. No, 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 porque yo me voy, nene. Ey, rápido, rápido. Ey, yo voy a estar en el cabarra. Ey, 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 ey. ¿Quién es? Nadie ahí. Para bola, para bola. Porque no le dañamos el polvo, hombre. Sí, un jeje, ¿no? Flaco, ven, ven. No, primero con el flaco, con el flaco. No, no, vete, vete. Vete tú con él que tiene su polvo ahí. Ay, un momento, un momento, un momento. Le voy a decir algo. Los escuché de allá donde estaba. Ojo, me van a tomar fotos con esa hembra y me van a boletear con la mujer mía. No, 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 no. No, 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 no. Que hay algo esto. Ah, no, 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 no. Que hay algo, hombre. Ay, colega. No, 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 no. Un debo de fin. Olé, no, vete, vale. Toma la vagina, toma la vagina, toma la vagina. ¿En acá. Olé. 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 Necesitamos que te prestes para esta idioma que tenemos. Vamos a hacer que el Charro bote al chupo, tu marido. Te vas a encerrar con el Pajuate. pero va a ser contigo no! vente, vente, vente vente, vente el carro llega, 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 vamos al trabajo mira, mira mira mira, mira el paguate, bajo el paguate tengo una embrica bien bacana oye mira este carro como se mueve te baña el carro te baña el carro le va dando la transmisión a la que tiene la transmisión hay 62 años imagínate con una escrita bien bacana no 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 pero todo es agradecido al carro al carro oye el tío tiene que disfrutar la valla porque como quieres hacer esto que ya esta que pelo el gollo esto sale el carro que va a ser la que se arregla esa monta y listo oye oye el carro vaya oye 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 mira mira oye no le abre ya va a salir no maná ya oye 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 ¡Venga! Venga! ¡Venga! ¡Venga! Venga, la puerta, viejo Venga, saqué la puerta Sácalo ya Deja la vieja allá adentro si quiere ¡Venga! ¡Vaya! Éralo ¡Que rico, Vale! Ven acá, ¿qué pasa? La cremallera, la cremallera ¡Adiós es un subao, mi hermanito! ¡Vacala la vaina! ¡Venga! 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 Pensé borró la sonrisa ¡Está lento de la howda! Dando por qué Es que tú vas a joder porque fuiste a cogerme talk a mí yo no aguanto más ayúdame dígale que esa bondad es una broma era una broma pero usted lo tomó en serio pero si la quiere yo llevo la buena contigo era una broma y ella estaba besando mentira amor ayúdame ah ah